Estamos en septiembre, terminando septiembre, empezando octubre, y en estos nueve meses de 2015, el número de feminicidios que se han cometido en Guanajuato, que se tienen registrados, ya alcanzó a los que ocurrieron en todo el 2014. El colectivo La Regla Rota de Celaya, de defensa de los derechos de las mujeres, colocó ayer frente al Congreso del Estado Mantas con las siluetas de las 63 mujeres que han sido asesinadas en este 2015 para hacer conciencia entre la población sobre el incremento de la violencia de género en Guanajuato, no obstante las medidas que se han tomado. Bárbara Varela, integrante de este colectivo, comentó que la dinámica tiene como fin principal el de sensibilizar a la población sobre la violencia feminicida. En 2014 cerró con 64 feminicidios los 12 meses, pero en los primeros nueve meses de 2015 van ya 63 asesinatos violentos de mujeres, prácticamente la misma cifra. Esto dijo la activista. 11 feminicidios en una semana. O sea, el mes de septiembre fue tremendamente violento. O sea, en Celaya, donde yo vengo, en un fin, desde un día, fueron tres. Entonces, bueno, ahorita ha sido como cada vez se está siendo más violento y sobre todo la hazaña y el, este, como más agresivo a la manera de las muertes. La representante de la regla rota comentó que en Guanajuato solo un 10% de los responsables de feminicidios están en la cárcel y con una sanción. Sin embargo, ni siquiera en esos casos se repara el daño a las familias. También manifestó que las acciones emprendidas por el gobierno del Estado han sido insuficientes para frenar la violencia feminicida, por lo cual continuarán organizaciones como esta con la promoción de la declaratoria de una alerta de violencia de género. Así lo consideró. Y sobre todo lo que estamos viendo es que el mensaje más contundente es el de cero tolerancia. O sea, no importa que pongan un espectacular que diga aquí en Guanajuato se respeta a las mujeres y las protegemos si las acciones no son firmes. O sea, no ha habido un, verdaderamente algo firme que diga aquí en Guanajuato a las mujeres no se les mata. Y lo estamos viendo. O sea, este año, esta cifra a la que tenemos al día de hoy es con la que terminamos el año pasado. Me parece que fueron 64. Ahorita estamos en principios de octubre y ya son 63. Entonces, quiere decir que efectivamente están negando un alerta de género, están diciendo que hay acciones a favor de la, bueno, más bien, así a favor de la protección de las mujeres, que se cumplieron las 13 recomendaciones. Pero realmente esto es un engaño completo, porque pues no, si están aumentando las cifras, quiere decir que todo este tiempo nos han estado engañando.